Y bueno amigos, ya se sabe de que pues aparentemente la máquina del España ya hizo oficial el nuevo director técnico que es pues Justin Campos, un entrenador costarricense que ya lleva bastante trayectoria, dirigió a Zapriza recientemente, o sea, es un director técnico con bastante trayectoria. Y es que Justin Campos, amigos, estuvo presente durante el programa de fútbol a fondo donde brindó varias declaraciones correspondientes tras ser anunciado como nuevo director técnico de la máquina, un director técnico capaz, con bastante trayectoria, con ganador, verdad, es un director técnico con mucha capacidad. Entonces pues en la dicha entrevista habló correspondiente con los protagonistas de Deportes TBC y pues prácticamente le hicieron tres preguntas, una fue por qué decidió dirigir al Real España, la otra fue qué lo sedujo de la máquina prácticamente, qué proyecto le propusieron y la otra fue cuál será su primera exigencia a los jugadores. En el caso de que por qué aceptó dirigir a la máquina, él dice que entiende la magnitud de este equipo, de este nuevo reto, ilusionado, ambos países hemos tenido una historia, o sea, como prácticamente que había escuchado de la máquina, hay que destacar también, de que la máquina se hizo bastante famoso en Costa Rica, luego de que la máquina eliminara a dos equipos ticos, o sea, eliminó, creo que fue al Cartaginés, eliminó también a, me parece que fue al Herediano, y o sea, eliminó a dos equipos importantes de Costa Rica, por lo tanto, creo que en ese momento estaba sonando totalmente fuerte en Costa Rica, la máquina del España en esa Copa Centroamericana, donde clasificaron cuatro equipos hondureños a las semifinales, entonces, creo que desde ahí empieza a sonar un poquito la máquina, desde ahí empieza a darse a conocer, y por eso Justin Campos, como que al ponerle en su lista la máquina, pues como que se emocionó bastante por lo que logró en ese momento la máquina del España. Entonces, ¿cuál fue lo que lo sedujo? Bueno, yo creo que fue eso, precisamente tuvo que haber sido sí o sí eso, porque la máquina en ese torneo sorprendió a muchísima gente, y probablemente creo que fue la cosa que lo sedujo a él para poder llegar al fútbol hondureño. El caso de que es lo que le va a exigir a su equipo, dice que pues a él siempre le ha gustado provocar que los equipos jueguen bien, por lo tanto, va a exigir que su equipo juegue bien con la pelota, que sean agresivos cuando no tienen el balón, y que tengan el control del balón. Prácticamente lo que quiere hacer Justin Campos es que su equipo tenga el control del balón, que genere muchas paredes, creo que lo va a intentar hacer desde que juegue totalmente bien, y con el Morazán, en perfectas condiciones, creo que la máquina va a tener un estilo de juego totalmente bueno. Así que pues, siento yo que la máquina en ese nuevo torneo va a generar muchas expectativas. En este momento sí, la máquina soltó billetivo para un entrenador bastante bueno, así que va con un proyecto totalmente atractivo. Y a ver qué es lo que pasa con Justin Campos, porque para mí es un buen director técnico, ahora solamente falta que le refuercen algunas partes de la máquina, porque siento que ocupa algún tipo de refuerzo. Así que vamos a ver qué fichajes hace la máquina, porque si no solamente con la plantilla que tiene actualmente, creo que no le va a alcanzar, porque imagínense, Motagua se está reforzando, el HFC se está reforzando, el Olympia se va a reforzar sí o sí, el Maratón se va a reforzar. O sea, a pesar de que te vaya bastante bien en el torneo, siempre se refuerzan los equipos, y yo siento que la máquina no es la excepción, ya que la máquina quedó eliminada en repechaje. Pechaje, por lo tanto, necesita varios refuerzos importantes para que la máquina, para que pueda contar con Justin Campos, un buen director técnico que va a poner en práctica a estos jugadores a jugar bien con el balón. Así que bueno, déjame ustedes en los comentarios sus respectivas opiniones con el nuevo director técnico de la máquina de la España, y cuáles son sus expectativas correspondientes a Justin Campos, que creo que este entrenador va a con todo para quedar campeón de la Liga Nacional de Honduras. Gracias por ver el video.